Es el creador favorito de muchas de nuestras celebrities. Ponerle la etiqueta de diseñador a David Delfín es ponerle límite a su creatividad infinita. Hoy tengo el honor de ponerme en sus manos para vestir de vanguardia los meses de verano. David Delfín, artista polifacético, malagueño, diseñador de moda, que entiende la moda como un acto de generosidad. David, gracias por invitarnos a tu tienda una vez más. Gracias a vosotros también por venir. Bueno, se dicen tantas cosas de ti que parece que todo el mundo te conoce. Un artista polémico, vanguardista. Es curioso cuando presentas un desfile leer siempre las crónicas, ¿no? David Delfín en esta ocasión se ha acercado a la parte más oscura de... ¿Quién es David Delfín? Yo no lo sé, ¿eh? Todavía. Ahí estoy, sigo analizándome semanalmente. Está bien también como no estar siempre igual. A mí lo de los cambios lo llevo bastante bien. Yo no sé si tú puedes sentir ya que has hecho alguna aportación a la moda o qué aportación te gustaría dejar. Llevamos siete años trabajando en esto, es poquísimo tiempo. Se puede decir que estamos gateando. Está todo por hacer. Que para mí es como que me emociona un montón que voy por la calle y yo que sé, veo a alguien que va... Y es como que me da un vuelco al corazón, ¿sabes? Como me encanta. ¿Todavía? Todavía. El sueño de David Delfín como diseñador, ¿cuál es? Currar, poder seguir currando en esto. Que mira que muchas veces es difícil y que hay muchos obstáculos y muchos frenos y... Dicen que el vestir condiciona la autoestima. Yo no sé si esto muchas veces lo piensas cuando estás diseñando. Pues una mujer que se pone esto, hoy es una princesa de cabaret, por ejemplo. No sé si me ocurre. No creo que tú lleves la misma actitud con ese vestido así cortito, no sé qué, no sé cuánto, que si te pones una camiseta y un pantano vaquero. David, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer y ojalá que podamos compartir más momentos juntos. Gracias, suerte. Encantado, gracias a ti.